Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que usted mire este video. Quiero explicar a ustedes algo muy importante en WowApp. Para asegurar que la persona que usted invitaste registra en tu línea o en tu downline, o sea, forma parte de tu red, yo recomiendo mandar el formulario de registro directamente. Así va a asegurar que esta persona está con usted y no es con otra gente, posiblemente por un error, o por ejemplo, en los cookies está guardado otro enlace, o en la memoria, o en el historial, lo que sea. Entonces, para asegurar que usted tiene esta persona al que usted invitaste, que forma parte de tu red, debe de seguir unos pasos muy sencillos, y yo voy a explicarla a ustedes hoy. ¿Qué debemos hacer? Ya sabemos que cada persona de nosotros tiene un enlace, correcto. Por ejemplo, yo voy a poner mi enlace aquí, para la gente que quieren entrar conmigo. Ese es mi enlace, y cada uno de ustedes tiene un enlace, y debe de saber dónde está el enlace en el back office. Hay unos capacitaciones en la página, y en el grupo también, voy a dejar la página y el grupo abajo de este video, para que ustedes puedan entrar y puedan ver. Por ejemplo, esa es mi página. ¿Ok? Esa es mi página, y aquí dice, unite a Elias Handal en WowApp. ¿Verdad? Y los detalles y todas estas cosas. Ahora, si quiere unir, entonces haga clic en unir. Pero a veces, si la persona, el que usted invitaste, fue invitado por dos, o tres, o cuatro personas, y nunca tomó decisión, van a salir aquí, la lista de estas personas, y la persona puede elegir con quién quiere entrar. ¿Ok? Puede ser que pasó con unos de ustedes, que invitó a una persona, y está registrado con otra persona, está en la red de otra persona. Entonces, aquí, donde dice, unite a Elias Handal, va a salir una lista de personas que invitaron a esta persona. Y esto está guardado como una opción en la página de WowApp. Entonces, la página de WowApp va a mostrar los tres o cuatro opciones, que son las personas que invitaron a esta persona nueva, que quiere entrar, y él va a tomar la decisión con quién quiere registrar. Pero, si usted manda a esta persona el enlace directo del formulario de registro, usted va a garantizar que entra directamente en tu red. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por ejemplo, en el caso aquí, unite a Elias Handal, hago clic, por ejemplo, usted va a entrar a tu página, y va a hacer clic aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos conseguir el enlace del formulario de registro directo en tu nombre. Es muy importante esto. Entonces, únete a Elias Handal. Yo hago clic aquí, y mire, aquí dice, mire, esa es la opción, el que yo mostré a ustedes. Aquí dice, quiero unirme a fulán, o quiero unirme a Elias Handal. Entonces, esta persona me mandó un enlace para revisarla, y yo hice clic y mire. Pero WowApp, ¿qué hizo? Guardó esta opción, ¿verdad? Para que yo puedo elegir con quién quiero entrar. ¿Me explico? Entonces, aquí tenemos dos opciones, o entre con esta persona, o entro con esta persona. Pero yo quiero asegurar que yo quiero un enlace de mi página para mandarla a toda la gente, y inscriben directamente conmigo. ¿Cómo? Voy a poner, quiero unirme a Elias Handal. Ok. Y sale el formulario. Aquí está el formulario para registro, y aquí está el enlace. Dice, WowApp, Register, el código mío y el nombre. Entonces, usted, cuando hace esto, va a salir tu nombre aquí. Este es el enlace, el que debe mandar a tus amigos, para inscribir directamente bajo tu nombre. Entonces, ¿qué debe hacer? Copiarla, y vaya a un acortador de enlace, por ejemplo, al Bitly, y pone aquí el enlace, el que usted quiere. Bitly.com, o Bitly.com, es un sitio para acortar enlaces. Este es el enlace, mírenla. Este es el enlace, WowApp, Register, ESH 2013, el nombre Elias Handal. Entonces, usted debe agarrar este enlace del formulario, voy a ponerlo de nuevo, de este formulario, y asegura que tu nombre está aquí, tu usuario está aquí, copiarlo, y mandarlo a este sitio, para acortar enlace, y acortarlo. Entonces, este es el enlace, el que va a usar para mandar a toda tu gente, para inscribir directamente en el formulario. La pregunta, ¿usted puede mandar el enlace este completo? Sí, sí puede, sin ningún problema, puede hacerla. Pero para acortarla, yo prefiero acortarla. ¿Ok? Entonces, si yo copio esto, ya está copiado, y cierro este, y cierro este, ¿verdad? Mire, y voy a poner el enlace de nuevo, Control-V, ahí está el enlace, y mire, entra directamente a registro, y está registro, y este formulario va a garantizar que esta persona, el que va a inscribir, va a inscribir bajo tu usuario, aquí está. ¿Ok? Ese es algo muy importante, si usted quiere garantizar al 1000%, que esta persona que invitaste, va a entrar en tu red. ¿Ok? Porque puede pasar, que esta persona fue invitada por 3, 4 personas diferentes, y entró al enlace de ellos, pero no tomó decisión, y el hora de la hora, si quiere inscribir de nuevo, la Wow App va a mostrar los 4 opciones, o 5 opciones, y en el caso que acaba de pasar ahorita, mostró dos opciones, una persona y mi enlace. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado, porque posiblemente otras personas pueden entrar, que usted invitó, entran con otra gente, ¿verdad? Toman nota en esto, y espero es de una, esa información es valiosa para ustedes, y hasta el próximo video. Saludos. Saludos.